Quiero hacerte una invitación muy especial para el mes de octubre, específicamente para los días 16, 17 y 18. Escuche esto, llega el primer congreso internacional fortaleciendo familias a encarnación. Muchos años soñamos con esto y llegó el día. Nos van a estar visitando los pastores Salcedo de Bolivia. Ellos van a estar compartiendo la palabra, a ver plenarias, talleres para matrimonios, para jóvenes, para adolescentes, un sinnúmero de actividades que van a enriquecer y fortalecer su familia. 16, 17 y 18, esto es totalmente gratuito, no tiene costo alguno, usted no puede faltar. 16, 17 y 18 de octubre, esté atento para más detalles.